Una de las personas que más sabe sobre la representación y sobre el poder de las imágenes, Jorge Ibaió, profesor de la UPF e investigador en motivos visuales en la esfera pública, ha hablado de la realización institucional sin primeros planos que había anunciado el Tribunal Supremo y ha dicho, a raíz del juicio, que la retransmisión nos enseñará siempre a quien tenga la palabra, pero no veremos nunca la expresión de quien es interpelado. Sin contracampo, es un ejercicio de falsa transparencia, que choca de lleno contra las promesas de veracidad que había hecho el TS. De hecho, el concepto de realización institucional es tan parecido al espectáculo televisivo como es parecida a la música a la música militar. Si comparáramos el trabajo que habrá tenido esta primera semana el realizador institucional con la que cada domingo tienen los que filman, por ejemplo, los partidos de fútbol, ampersandnegativemediumspace.ycom, ampersandnegativemediumspace.ycom, la diferencia sería colosal. Hay niños perezosos que ya anuncian a sus padres que, cuando sean mayores, quieren ser realizadores institucionales, entre todos, publica una carta del lector, escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web envía tu carta. Sin embargo, a pesar de los planes fijos y las contadas ocasiones en que han pinchado, tímidamente, una reacción de los acusados, ampersandnegativemediumspace.ycom, ampersandnegativemediumspace.ycom, a las diatribas de los fiscales, o, al revés, el rostro de los acusadores ante los alegatos de Junqueras o Forn, lo cierto es que el impacto más destacado de estos días ha sido volver a escucharlos. A pesar de la asepsia televisiva, la infección de la palabra dicha ha invadido la pantalla.